Esta es la razón por la cual Niurka no soporta a Yadira Carrillo. A lo largo de su trayectoria como actriz y vedette, Niurka Marco se ha encargado de protagonizar una larga lista de escándalos, principalmente por sus enemistades con otros miembros de la farándula, siendo una de las más sonadas la que tuvo con Yadira Carrillo, a quien no soporta desde que le arrebató dos papeles protagónicos. Desde que llegó a México, Niurka buscó desesperadamente ser protagonista en alguna telenovela y gracias a su personalidad explosiva y arrebatada, fue que el productor Ernesto Alonso vio en ella un gran potencial y hasta la consideró para uno de sus proyectos. Sin embargo, Juan Osorio se opuso rotundamente, pues sentía que la vedette lo cambiaría por alguien más. Tras haber terminado su matrimonio, Niurka Marcos y Juan Osorio siempre habían intentado llevar una relación cordial por el bien de su hijo, Emilio, pero la amistad llegó a su fin cuando el productor de Televisa prefirió defender su trabajo en la televisora antes que protegera su retoño al interior de la Casa de los Famosos. En un encuentro con los medios de comunicación, la actriz de aventurera no quiso perder el tiempo e inmediatamente atacó a Juan Osorio, señalándolo de haber sido el culpable de que su carrera como actriz de telenovelas no prosperara, ya que aparentemente la cubana recibió propuestas por parte de varios productores de Televisa, incluida Carla Estrada. De igual forma, aseguró que Ernesto Alonso también la buscó, ya que el productor quedó encantado después de conocer a Niurka, y según personas cercanas, le divertía mucho la sinceridad con la que la originaria de Cuba se desenvolvía, motivo por el cual no dudó en pedirle a Juan que le permitiera trabajar con ella. Pero el productor de El Maleficio nunca se imaginó que Osorio estuviera enfermo de celos por Niurka, pues en lugar de apoyar su naciente carrera, le hizo creer a Ernesto que sería el encargado de otorgarle su primer papel protagónico a su entonces esposa, quien aparentemente se estaba convirtiendo en una gran estrella. Ante la negativa del productor de El Amor no tiene receta, Alonso decidió darle su primer protagónico a Yadira Carrillo en la telenovela La Otra, decisión que evidentemente enfureció a Niurka, quien no solo vio frustrado su sueño de estelarizar un melodrama, sino que además tuvo que ver cómo su rival acaparaba los reflectores de la pantalla chica. Cabe recordar que en ese entonces Niurka aún estaba casada con Juan, pero años más tarde, en el 2004, Ernesto Alonso volvió a ofrecerle la oportunidad de ser protagonista en el melodrama A Martes Mi Pecado, pero para la mala suerte de Marcos, Televisa no aceptó la propuesta debido a su escándalo con Bob Ilarios. Claramente Niurka sigue sin perdonar a Yadira Carrillo porque siente que su compañera la traicionó, además de que en diversas entrevistas ha arremetido en contra de la actriz, llamándola a roba a papeles y ambiciosa, ocasionando que la originaria de Aguascalientes se convierta en un hombre más de su larga lista de enemigos. Para no perder la costumbre, Niurka aseguró que el único culpable de todas sus desgracias es Juan Osorio, confesando que por ahora lo tiene bloqueado de su lista de contactos, pero aún así lo sigue considerando como parte de su familia porque Emilio está antes que cualquier pelea entre ellos dos. Así que la única que salió perdiendo fue Yadira Carrillo. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.